Hoy la vi pasar Sin querer se apoderaron de mis antiguos sentimientos Que yo pensé que no existían en mí, que estaban más que muertos Tanto tiempo Hoy la vi pasar Sentí algo extraño que no puedo explicar a menos que la quiera Porque la sangre me quemaba la piel corriendo por mis venas Que condena Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado Cuando mi cielo se llenó de estrellas Con su huella Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó tu olvido Que fue por ella que todo he sufrido Con su olvido Conjunto Excavado Hoy la vi pasar Me di cuenta que jamás la olvidé Que todavía la quiero Viste en mi vida que no pude olvidar Y que no soy de acero Y la quiero Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con su huella Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por ella que todo he sufrido Con su olvido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!